A continuación, Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí por la señal de RT1. Pelucas y Postizos, de Laurita Arteaga, lideramos en el mercado de la belleza y el entretenimiento. En nuestro local, podrá cambiar de look como adquirir todo para su fiesta infantil, temática y hora loca. Además de los disfraces y juguetes de moda, Pelucas y Postizos, Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Teléfonos 5018-132, 5018-134, www.pelucasypostizos.com Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, bajo la conducción de la licenciada Laurita Arteaga y la participación de Fabián, aquí por la señal de RT1. ¡Muy buenos días, mi favor, queridos! ¡Muy buenos días, mi favor, queridos! Pelucas y Postizos, que está esperando este programa, el programa más bonito, más pechocho de la televisión, que se llama... ¡Pelucas y Postizos! ¡Chicas y chicos, chicas y chicos! Bueno, hoy me daño así, informal, ya les voy a decir el por qué, vestidita así, informal, ya no estoy tan preciosa como estoy en los otros programas. ¿Por qué? Oiga, cómo me han llamado toda la gente del Ecuador a decirme, doña Laurita, por favor, dé tiempo un poquito más a las pelucas, hágase el cambio de luz, que queremos ver cómo queda, porque queremos probarnos, queremos ponernos, queremos ver un modelo lacio, con cerquillo, con plequillo, largo, mediano, ondulado, con puntas de vida, chicas. Así es que ya, ustedes lo que me digan es una orden, es una orden. Hoy justamente, este día tenemos, tengo, tengo sorpresas, pero preciosas, lindas sorpresas, excelentes sorpresas. Y desde ella, permítanme saludar a un personaje que tengo aquí en el set, que se llama el tío Lalo. ¡Lalo! Ya mismo. ¡Ah, viene, viene el tío Lalo! ¡Ah! ¡El tío Lalo! ¡Buenos días! ¡A ver, ¿dónde están? ¡Buenos días, tío Lalo! ¡Buenos días, tío Lalo! ¡Dígame, dígame! A la orden, ¿de qué estamos? Yo quiero que salude primero a todo el Ecuador, tío Lalo. ¡Hola, hola! ¡Epa, mi gente, bonita del Ecuador! ¡Un abrazo, ah! ¡Un abrazo así fuerte, fuerte, fuerte! Porque hay que empezar con eso, Laurita. Así es. ¡Amándose uno mismo! Así es. ¿Verdad? Y luego el resto viene por añadido. Tremendo personaje que tenemos en este momento aquí. Para mí un honor tenerlo a tío Lalo. Si ustedes supieran cuántos años me conozco a este caballero. ¡Uh! Desde hace... Como yo sé decir, ¡Uh! Oiga, realmente un placer compartir este escenario contigo, Laurita. Y de verdad, ¿no? Hace tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Se acuerda cuando estábamos en un programa bonito? Y había uno igualito a mí, que decía, ¡en chispazos presento! ¡Ay, no! De ser igualito, no era yo, no era yo. Recordar tanto lindo, ¿no? Y las novelas con Paloma Fius. Lucho Castillo, ¿ah? Lucho Castillo. Muy querido, muy querido. Hombre de pantalla. Hombre de pantalla, hombre de la calle, hombre de todo lugar. Un personaje de calidad, oiga. Sinceramente, no hay que esperar, no hay que esperar para ponerle en el lugar preciso al artista ecuatoriano cuando nos muramos. ¿Ah? Me incluyo yo también. ¡Claro! No. ¡En vida, en vida! Fuerte abajo, aquí vamos a decir, fuerte aplauso, para visitar. Y un aplauso más grande para todos los artistas ecuatorianos que se merecen, ¿verdad? Una oportunidad para subir, para llegar, porque para todos, ¿sí que dicen, eh? Sí, sí, sí. Hay que apoyar lo nuestro primero. Dios da para todos, así es. Ahora con el personaje del tío Lalo, ese es el famoso tío Lalo, imagínense. ¡Oh! Es que el tío Lalo... ¿Cuántas novelas, tío? A ver... ¿Cuántas novelas, tío? La primera que aún me piensan los cachos que hice yo con Amparo Guillén, con Alberto Amparito, saludos, Amparito. Días de Nuestras Vidas en Canal 1. Ya, sí. Ya, cuando era todavía así TV, ahí lo hicimos, ya, para que vean que la televisión es de acá arriba, ¿no? No hace falta demasiado estructura. Con una cámara, Laurita, hicimos la novela Días de Nuestras Vidas. Y luego ya en Ecoavisa, en RTS, pues, ya da mucha más tecnología, entonces ya tres, cuatro cámaras. Por ahí hay de todo. Sí. Bueno, la tecnología avanza, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, como que uno tiene más amor, comenzar así desde amajito, ¿no? Claro. Como que uno, llevar ese recuerdo dentro de lo que ustedes ya saben, dentro de nuestro corazoncito, es algo emocionante, es emocionante. Cuando uno empezó en la escuela de teatro, ¿verdad? Del verdadero teatro, te enseñaban de todo, Laurita. Desde el maquillaje, desde la confección de pelucas, hacer zapatos, todo para que el actor sea completo, ¿verdad? No solamente el actor es llegar y, soy Héctor, y ya está. Y si no, soy Héctor, y ya está. No, no. La historia, la historia es otra, es otra, es otra. Yo no sé, mira que aquí está Chicharra, que quiere estar tan emocionante, él es otra generación, pues. Vente Chicharra por acá, vente Chicharra. Venga, ven, saluda. ¡Adiós! ¡Y los aplausos! ¡Ay, Dios mío! No, 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 mi gran amigo Luchito, pero se olvidaba algo, licenciada, se olvidaba algo licenciada. ¿Qué se ha olvidado? Y también, aparte del tío Lalo, es otro personaje que yo lo conozco y muchos lo conocen. Ah, ya viste, que estamos abriendo. ¿Quién, qué, quién? El payaso Yapingacho. ¡Ah, sí! ¡Ah, ya viste! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya viste! ¡Ah, ya viste! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya viste! ¡Horas y horas y horas y horas! Al final mes. Una aventuria, ¿verdad? ¡Sí, sí! Una aventuría, ¿verdad? ¡Sí, sí! Unos boleritos. ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? A ver, un bolerito, un bolerito, a ver, a ver, a ver, algo, algo, de la vieja guapa. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por mi bien, te digo adiós. ¡Bravo! Contratenlos, contratenlos. Eso que ahora no es algo malo. ¡Imagínate! Oiga, de repente van a contratos para Luchito, y él sigue todavía teniendo amistad, contacto, trabaja todos los días, un hombre muy trabajador con toda la gente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Escúchame, nombraste Amparito, y qué gusto, que me dio una emoción escuchar de Amparito. Oiga, aquí con Amparito Guillén, el que no actúa. Sí saben Amparito Guillén, ¿no? Ella lo hace actuar. Sí. ¿Qué actriz, qué temperamento, qué carácter, qué admiración para ella? Ella era Lupita, el personaje con... Es agradable de... Él no conoce. Claro que sí, Lupita. Sí, está bien, está bien, está bien. Yo no sé si Fabián también quiere algo decir, porque a Fabián tú le conociste chiquitito. ¡Oh! ¡Oh, Fabián, claro! La época de Radio Antena 3, de 100.5, claro que sí. Hombre, sí, oiga, se merece. ¿A él también lo conociste de pañales? ¡También! También, también, chiquito, era chiquito, era chiquito, era chiquito, está bien. Así que Luchito... Yo le invito al tío Lalo que se quede con nosotros un ratito más, que no te vayas. Perfecto. Mira, te voy a presentar aquí algunos personajes que te va a agradar. Oiga, este sí, sobre todo esa... La novia hermosa, ¿no? Oiga, primero los teléfonos, Carlitos, si me puedo, los teléfonos, los teléfonos de ahí de Luchito Castillo. Ahí tenemos en pantalla los teléfonos de nuestro amigo Luchito Castillo. Oiga, recordar es... Es vivir. Es vivir, ¿no? Recordar es vivir. Mire, que hasta algún rato hacemos dúo, trío, te quedaste tú, te quedaste, ¿no? Pudiste cantar. No, pero no... ¿Es que solamente sabe? ¡Me retotó! ¡Me retotó! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres loco, ¿no? Él es de la época de contra la pared. ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! Eso es bullying, eso se llama bullying, eso se llama bullying. Ya está reclamando el hombre. Eso se llama bullying, eso se llama bullying. Bueno, Luchito, algo más, algo más. Bueno, vamos a continuar con el programa de la mañana de lo mejor que hay en Ecuador, Pelucas y Postizos. Bueno, vamos. Ya, Luchito, toma asiento entonces para mí. Un placer, un abrazo tener acá. ¿Qué les pareció? Oiga, César, eso, recordar la gente jovencita como yo, pues, ¿no? Los pollitos, los quinceañeros, ahí está. ¡Qué bonito, qué bonito! Emociona totalmente. Y también tenemos otros artistas invitados en esta mañana. ¿Quién, quién, quién? Tenemos muchos, muchos, ¿no? Bueno, de pronto si yo digo a Wilfrido Navas, ¿no? ¿Verdad? No saben quién. Sí, César Melcedo también, ¿no? O Marcos Navas también, ¿no? ¿Verdad? Pero son tres señores artistas que es el señor Flautín, el señor Lechuga y el señor Cartucho. Para quien quiero que le regalen un fuerte aplauso para todos. No solamente, no solamente. El conocido a nivel internacional. Quiero invitarme. A ver, venga, por favor, señor Flautín, por favor, venga. ¡Fuérrenos los aplausos! ¡Biense querido que venga pintadito la cara! Venga, por favor, ¿cómo está? Un gusto. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Sí, estamos aquí, digamos, admirando este aspecto diferente de Pelucas y Postizos. Primera vez está mi compañero aquí, Wilfrido Navas. Venga, Wilfridito. Que es ganador dos veces en Monte Carlo. Venga, Wilfridito. Venga, Wilfrido. Venga, venga. Venga, venga para que le conozcan a veces la gente que camina con nuestro querido Bechich. Claro, la nueva generación. Usted es la nueva generación. Claro, o sea, no lo conocemos mucho, ¿no? La nueva generación es esta. Nosotros somos la vieja generación. ¡Uh! Como decía el tío Lalo, ¿no? Sí, sí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! Yo digo, bienvenido, buenos días, buenos días. Me hubiese agradado, me hubiese agradado que vengan pintaditos también, ¿no? Para que vean la nueva generación, ¿no? Para que aprendan, para que aprendan cómo es la cosa, ¿ah? Lo que pasa es que, digamos, esto no estaba previsto, sino que fue una cosa así nomás, de improviso. Pero nosotros nos sentimos... ¿Ah, sé que estaban de venir de viaje? Sí, yo llegué ahorita de Cali, Colombia, porque andaba haciendo unos trámites referente a lo que es la ASIR, la Asociación de Artistas de Licencia del Ecuador, de la cual formo parte. Aquí mi compañero fue galardonado por la reina, la princesa de Mónaco. Toda una vida, ¿no? Toda una vida. La princesa Estefanía tiene su documento, dos veces ganadora en Monte Carlo con sus hijos. Un gran trapecista. Afuera también está otro gran artista que se llama Cartucho, que también trabajó muchos años en la televisión. Entonces nosotros lo que hacemos ahorita estamos es celebrando el Día del Payaso a nivel del Ecuador. Y nos sentimos muy agradecidos de parte suya que nos haya invitado y también nosotros nos damos cuenta de una cosa. Que, por ejemplo, el compañero decía... Jaramillo, ¿no? No, este... El tío Lalo. El tío Lalo. Decía que si el payaso es un personaje creado, ¿no? El actor que lo representa es que lo hace hacer bueno. Claro, claro. ¿Entiendes? No es únicamente pintarse la cara, sino, digamos, sentir dentro de uno esas ganas de hacer reír. Y aquí, por ejemplo, el compañero Chicharra, su padre también fue un gran payaso, un gran artista. Ah, sí, reconocido aquí. Y estuvo con nosotros muchos años, trabajó con nosotros y nos sentimos, digamos, orgullosos de estar con él y, sobre todo, que usted nos haya invitado aquí a este corto año. Un honor. Pero nos sentimos perfectamente agradecidos y muchas gracias por todos ustedes. Muy buenos días. Porque los bonitos también valemos, pues, ¿no? Porque no vamos a valer, claro que valemos. Aplausos a los señores, por favor. No dejen de venir. Y ojalá tengan los bonitos. A ver, ven Chicharrita, ven Chicharrita. Bueno, ahora sí, ahora sí, sabe una cosa, es que no hay que hacer mucha monotonía. Ustedes, yo quiero que comprendan esa situación, ¿no? Hay que cambiar, hay que mostrarle al mundo también otra cosa, lo que fue, lo de ayer, lo que quedará para siempre. O sea, eso es importante, es importante esa situación. Vamos a poner algo de música, chicas. Chicos, allá, Carlitos, Félix, por favor, pongan un poquito de música. Oigan, qué bonito. ¿Saben qué sucedió la semana anterior, que fue el primer programa que exhibimos esta belleza de ropas? Oigan, bombardearon el reclamo de las chicas y de los esposos también, porque quieren cambiar a sus esposas, a sus novias, a sus hermanas, a sus primas, cambiadas de luz de una forma así tan rápido. Bombardearon también las felicitaciones, muchas gracias, a nivel nacional recibimos muchas felicitaciones sobre los vestidos hermosos. Una nueva línea que hemos incrementado para ustedes, para el servicio de todos ustedes. Para quinceañera y para novia, en este momento, estamos justamente... A ver, ¿a cuál llamamos primero? Diga el público, por favor. ¿A la novia o a la quinceañera? A la novia, a ver, a la novia. Venga la novia tan bonita, tan hermosa. Venga la novia. Miren qué belleza de vestido, hermoso. Modelos, modelos que tenemos en nuestro catálogo y si tienen algún modelo en especial, vengan con tranquilidad. No van ustedes a pagar en cientos de dólares, ¿ah? No, no, cantidad de dólares no. Miren esa preciosidad, a ver si se da la bolita. A ver, un primer plano. Un primer plano para que se note la calidad de la tela, la belleza, pero que está confeccionada. Bajen, bajen, bajen un poquito, primer plano, primer plano. Aparte de que esta novia está tan hermosa, tan hermosa, es una vueltita. En la próxima vamos a hacer un velo. Miren, esta ropa es confeccionada con manos. ¿Escóctoria? Para abajo, para abajo, para abajo, abajo, chicharrín. Explique, por favor, allí esto. Miren qué belleza. Le vamos a hacer los modelos que ustedes deseen. Si quieren con más vuelos, si quieren con cola, si quieren de lo que quieran, de lo que quieran. Si quieren con más brillo, sin más brillo, bueno, de todo. El modelo que ustedes quieran, este modelo ustedes tendrán aquí. Pueden traer, bajar del internet, lo que sea. De igual manera voy a llamar a la famosa quinceañera, muy guapa también. Hermosa, a ver. Pongan un poquito de música, alegren el ambiente, vengan por acá. Linda, linda, linda. Oiga, está ya lista. A ver, miren esta quinceañera tan bonita, ¿eh? Así mismo exhibe el vestido, hermosísimo, hermosísimo. Parece modelos de las... A ver, bailen, 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 bailen. A ver, un balcetito. El balcetito baila la novia y la quinceañera también, ¿no? Ay, la, 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 la. A ver, esa música me lo recuerda, me lo recuerda, me lo recuerda. Está lindo. Vamos a hacerle desfilar para poder ir al pequeño cortecito que tenemos. A ver, esa novia tan bonita, ¿eh? Ahí está. Lindo. Oiga, yo estoy emocionada. A ver, la quinceañera. Lindo. Yo les aconsejo que no se compliquen por el pelo. Si no se ponen las extensiones 100% natural, pueden ponerse las sintéticas, que hay modelos lindos. Si no se ponen las sintéticas, se pueden poner un tocadito como está esta novia tan hermosa. No se puede sacar el velito, ¿no? Para que más o menos se den una idea. A ver, les voy a mostrar. Es que aquí hacemos de todo. Aquí hacemos de todo. Yo sé si Belito le hubiese ayudado por acá. Mientras se saca el velito, también de la quinceañera, ¿no? De la quinceañera también. Y si quieren hacer los vestidos de... Tenga, por favor, el micrófono. Tenga nomás, téngalo por ahí. Gracias. A ver. Es para que vean el tocado, ¿no? El tocado. Miren. El tocado hermoso, ¿ah? El pelito de ella está por dentro. A ver si se dan una vueltita. Se dan una vueltita. Miren. Ahí está el tocado. No necesitan de pelo. Si ustedes no tienen mucho cabello, vienen, se ponen un tocado y ya está. Las próximas semanas vamos a ir exhibiendo, exhibiendo los móviles. Igual. Miren esta linda quinceañera, ¿eh? Así mismo está ella con una peluca. Está con una peluca. Y vamos a... No sé si ustedes notaron un cambio. Miren que allá tenemos TV, ¿eh? Enfocan también. Vengan por acá a la quinceañera un ratito. Miren por acá. Enfoquen por allá a la TV. Compramos televisión nueva también. A ver, enfoquen por acá, por favor, enfoquen. A ver, ahí está. Miren. Eso hemos puesto en nuestro set. Por acá, por el otro lado, también tenemos ya una sala de exhibición donde se están exhibiendo. Quédense ahí, chicas. Quédense, pénganse un poquito. Miren. Aquí está el cabello natural. 100% cabello natural. Imagínense ustedes... A mí me agradaría ver a las chicas que están participando para Miss Ecuador. Ponerse un cabello así porque, oiga, tan altas estas muchachas. Y una chica alta se luciría bien hermoso, ¿eh? Aquí está. Estos son los cabellos virgen. Los de aquí tenemos en uno, dos, tres, cuatro, cinco tamaños. Bueno, hay los tamaños más pequeños también. En los otros, los cabellos que ya son procesados, pero que hay lindos colores, ya les había comunicado que tenemos 56 colores. 56 colores. No necesitan ustedes tinturarse el cabello para nosotros mezclarlo. O sea, nosotros lo mezclamos. De igual forma, tenemos acá rizadito. A ver si lo enfocan. El cabello rizado. Cabello rizado, primer plano. Acá, cabello ondulado. Precioso. Muy lindo. Por acá también los colores que están de moda. Los colores que están de moda. A ver si me enfocan aquí. Miren. Morado, azul eléctrico, blanco con negro. Tenemos el color dorado, color rojo, verde, fucsia, naranja, morado, azul. Bueno. Ustedes ven los colores bellísimos. Así es que, chicas, ustedes tienen que venir nada más y nada menos al local donde llegan las mujeres más hermosas del Ecuador. El local donde encuentran todo, donde las chicas entran bonitas y salen preciosas. Y hablando de preciosidad, vamos a traer a las pechochitas. A los amigos de las pechochitas. Ya, vamos. Ahí vienen dos personajes que gustan los niños. A ver. Vamos. Viene Fabián, viene Fabián con los dos personajes. A ver, vamos, vamos. Vamos. Mira, aquí lo tengo. Ay, qué guapísimo esa bestia. Igual que sabemos. Bueno, buenos días con todos los televidentes de Peluca y Postizos. Ya saben, un programa más, pero súper chévere y familiar con nuevos personajes, nuevos invitados. Así que, de verdad, la estamos pasando increíble. Así que no nos cambien de canal para nada. Porque, miren, cada vez mejoramos en nuestro set. Sí, tratamos. De la mejor forma, ya saben, para cualquier tipo de contacto que quieran ustedes hacer con la empresa, Peluca y Postizos, allí usted lo ve en pantalla, los números telefónicos, por favor, chicos. Están los celulares, los convencionales. Y recuerde que estamos en todas las redes sociales. Yo vengo justamente con dos personajes. Que gustan los niños, que gustan los niños. Muchísimos personajes aquí en Peluca y Postizos, pero bueno, los niños también nos han escrito, nos han llamado y me dicen que los quieren ver modelar, los quieren ver bailar, ¿verdad? Bailar. Así que vamos a ver, antes de irnos a un corte. Así que vamos a ir con el conejito, por favor, música, señor DJ. Adelante, conejito. Vaya, vale. Conejo Salsero. Vamos, tío Lalo. A ver, al otro bailarín, vaya. Camina en Cachondio. Antes no estaba de guapo, pero ahora mismo está. Recogiendo galletanzos por toda Italia, ciudad y camina de la. A ver, al otro bailarín, vaya. Es la bestia salsera, la bestia salsera. Ha sido salsero. Ha sido salsero. Oiga, ¿dónde está ubicado Peluca y Postizos? Cerquita, pues. Cerquita, cerquita de Guayaquil, Ecuador. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. O entre TC Televisión y Transportes de Ecuador. Cerquita, cerquita. Nadie se pierde, todo el mundo lo conoce. Bueno, así es, justamente. ¿Cómo estamos, chicos, con el tiempo? Todavía vamos a un corte. Me dicen que vamos a un corte y vamos a regresar con más de... ¡Peluca y Postizos! ¡Peluca y Postizos! Y los cariños somos tuyos. Y se te pone gozarina. Ay, a mí me lo confirmo. Y en el rato que la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. La Casa del Tatuador. De pelucas y postizos. El único local en Guayaquil especializado en todo lo referente a tatuaje. Tenemos máquinas para tatuar americanas en variedad de modelos. Punteros. Agujas para todo tipo de punteros. Reguladores. Pedales. Repuestos. Pigmentos vegetales con más de 200 colores. Aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales. Contamos con el catálogo más extenso de diseños. Son más de 10.000 modelos. Corregimos tatuajes mal realizados. Y atención. Somos pioneros en Ecuador. En el borrado de tatuajes con la técnica del láser. Sin cicatrices. Además, te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar. Contamos con profesionales altamente calificados. Visítanos y ellos te asesorarán. Estamos ubicados en la Ciudadela Simón Bolívar. Avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto. Teléfono 50 18 132. www.pelucasypostizos.se.com Aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¡Pelucas y postizos! ¡Pelucas y postizos! ¡Pelucas y postizos! ¡Pelucas y postizos! ¿Qué tal le pareció ese vestido de novia? Oiga, me empezó a palpitar el corazón. ¡Qué vestido tan hermoso y qué muchachota! Guapísima también. Guapísima. No necesita ni de maquillaje ni nada esta chica, ¿no? Así está como está. Yo me la llevo. ¿Qué me da permiso? Hay que ver si se deja. Y la de la quinceañera también chévere. También lindísima, lindísima. Los vestidos espectaculares. Y hay colores lindos, o sea, para decir... Es que, mira, que hay muchas novias que ya no se están casando solamente con el vestido blanco. Claro. Se ponen beige, hasta rojo les he visto puestos. Negro. Negro. Tétrico. Esas que son así, esas que son así, como gemos, que les gusta mucho. Se ponen negro. Bueno, es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. O sea, es un color elegantísimo el negro. Y si lo buscan, aquí lo encuentran. Así es. ¿Verdad? Oye, negro podría ser para los divorcios. Bueno, para las novias, para las damas, para las quinceañeras, para las damas, todo. Y ahora sí, traemos a nuestra pechonchita, miren. Unas mujercitas espectaculares. Sí, miren. Bellísimas. Vengan, 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 vengan. ¡Felizas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. ¿Quién es usted? Cenicienta. Cenicienta. Miren la elegancia de ese vestido. Enfoque, por favor. Por favor. Qué belleza. Miren la calidad del vestido. Lindo, lindo, lindo. Un porte de reina así. Muy bien, miren. Qué bonito. Con la peluca y la corona. Bueno, hablando de corona, ahorita están con la coronita económica. Mostramos todo este tipo de cosas para que ustedes sepan. También hay económica y las de brillitos también, es un poquito más costoso. Vamos a hacerle vestila. Claro que sabes, una corona que desfile La reina de hielo, la reina de hielo No corran, no corran Qué bonita, qué linda Miren ese fuerte de reina de tanta empranidad Ahí Eso Eso, qué bonita Con vueltita y todo Qué linda Qué bonito Con vueltos vestidos Para nuestra humanidad Para las más 60 flores Oh, mira Ella ya ha ido a ver la película Oh, entre donde le pregunto si ha visto la película ¿Qué ha visto la película? Más o menos Más o menos Ay, no O sea, no más Le voló el canguín hasta la mitad de la película Sí, sí O sea, más, más, más o más menos Bueno Qué te pareció le invitamos a Chicharra Para que traiga más reina, más princesa Agradecemos la presencia de las nenas Agradecemos la presencia de las nenas Bueno, pues Venga, mis homores Venga, por favor Venga, por favor Eso, muy bien Eso, desfile, desfile Muy bien Ay, pero vino la princesa La princesa vino con la bestia Mire, mire, qué le parece Espectacular, ¿verdad? Espectacular, ¿sí ven? Acá tenemos Mire Oye, oye, ¿qué? Me está asustando Me está asustando la bestia Mire, ¿qué le parece, licenciada? Espectacular los trajes Ella es ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Ella es Sofía La que a veces fía No, hoy no fío mañana Hoy no fío mañana, sí Oye, y acá este otro personaje Acá tenemos Ana También ¿Verdad que sí? Ana ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Ana es la hermana ¿De quién? De Elsa De Elsa De la película Frozen No, no, ella es Ana o es Elsa Ella es Ana Ella es Ana, ella es Ana ¿Verdad que sí? ¿Quién es donde está Elsa? Elsa, Elsa ¿Dónde está Elsa? ¿Dónde está Elsa? Venga Elsa No hay Frozen Elsa Elsa Venga, venga, venga Elsa, ¿quién es Elsa? Elsa, venga corriendo, muy bien La Frozen La Frozen La Frozen es cuando se cambia Cuando Claro, exactamente O sea, la Frozen es la misma Elsa Ahora miren cómo está La Frozen Con una bonita sonrisa Como un lagarto en playa ¿Ves? ¿Cómo? Qué chévere Para que vean nomás Bien guapa y elegante Y los personajes Miren, ¿qué les parece también? Espectacular, ¿verdad? Estos son de película Son originales Son originales Ya saben que tenemos acá En pelucas y postizos El conejito es original Original El otro es confeccionado Con manos ecuatorianas Muy bien Aunque sí tenemos también el original Vamos, antes de hacer desfilar A las niñas A ver si ponen el teléfono Del tío Lalo Claro El teléfono del tío Lalo A ver, a ver Yo les repito 0998281468 Para cualquier tipo de contratos Adentro y fuera de la ciudad Ahí vamos Porque nuestra misión Siempre es divertir A todos ustedes Tío Lalo Tío Lalo Escúchame Yo te veo que tú haces Un baile De los que verdaderamente Oye A ver ¿Cómo es lo que baila? ¿Tú ya te has dado cuenta Cómo baila chichara? A ver 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 ¡Venga! ¿A quién van? ¿A quién van, chicos? ¿A quién van? ¿A quién van? A ver, a ver. ¿Ah? El baile es con guata y todo. Con guata y todo. Ahí estamos. ¿Ah? Para que vean nomás. Me es espectacular acá. A ver, a ver. Baila con la novia. A ver, a ver. A todo lo que pasa. Venga, venga, venga. Ella es mi novia. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. No, no quiere con chicharra. No quiere con chicharra. No quiere con chicharra. No quiere con chicharra. Vamos a pelear los dos por ella, entonces. Si es la que ella decida, que ella decida. A ver, pongas en medio. Vamos a ver. Ahí, en medio. No, no, no. Baila. A ver, espera. Para que vean que soy un chapaquero. ¡Venga! 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 No, no, no. Ella dijo. No, no, no. ¿Qué escoge? Baila y escoge ella, ya viste. No, no, no. Ella quiere con el tío Lalo. ¡Vale! 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 Escuchen, a todo el público en general, vamos a poner los teléfonos de Payasito Chicharro también, ahí está la pantalla. Ahí está nuestro teléfono, tenemos un show espectacular, ya saben, el 099-786-9717, para todo tipo de fiesta infantil, visítenos acá en Pelucas y Postizos. Contratan a Chicharra para que vaya a la casa de ustedes a hacer su espectáculo. Un show con descuento especial, ¿listo? Antes de que se vayan las chicas, ¿qué les parece si las hacemos modelar las tres juntas, ya? Listo para llevármela, ahora sí, vámonos chicas, uno, dos y tres, porque viene esto. ¡Bien chicas, vámonos! ¡Bien chicas, vengan acá! Yo le comunico a todo el público en general que no necesitan ir a ninguna otra parte, porque en el local de Pelucas y Postizos encuentran todo. Platos, servilletas, sorbetes, vasitos, los regalitos para participar, para los que hacen participar a los niños en alguna otra cosita especial. Tenemos también globitos de todo tipo, de todo tamaño. Mejor dicho, hay todo. Tenemos adhesivos, carteles, bueno, juguetes preciosísimos, hay belleza de todo, que no necesitan ir a ninguna parte a buscar todo lo que sea la temática que ustedes quieran crear. Vamos a invitar, yo no sé ya cómo llamarlo, a Alexis, al hombre del tatú, al hombre del tatú. No le ha pasado nada, no le ha pasado nada, pero ya no voy a decir eso, ya no decimos el nombre del billete, ya no, ya lo dije. Salude, Alexis. Muy buenos días al público televidente, como siempre presentando lo que es el área del tatuaje. Sin miedo, pues sin miedo, chico, ¿cómo la cosa? A ver. Claro, presentando lo que es ahora el segmento de los tatuajes, como siempre, nuestro fuerte también es la venta de maquinarias de tatuajes como pigmentos. Lo principal de nuestro local es que tenemos todo para lo que es el tatuador o las personas que quieran aprender a tatuar también. Permítame entonces invitar. Invito cordialmente a todos los chicos tatuadores del Ecuador que trabajan tan bonito, tan lindo, pero chicos, si ustedes quieren ganar un billetito extra, mejor, o sea, quieren ganar un poquito más, tienen que trabajar con las máquinas que son, que no son las caseras, que llamamos las caseras, ¿no? Ya, nosotros vendemos lo que son máquinas profesionales. Profesionales. Cuando ustedes trabajan con una máquina profesional, el trabajo es diferente y por ende ganan un poquito más. Así es, ¿no? Claro, igualmente trabajando con una buena máquina garantizan el trabajo. Trabajando con un buen pigmento, no van a tener quejas alguna de que se me salió el color, me quedó opaco, nada de eso. Más de 100 modelos de máquinas originales para ustedes, caballeros, pueden traer su tarjetita de crédito y pueden diferir los pagos. Aunque, oigan, no es necesario diferir en muchos pagos, ¿no? Porque con un solo trabajo ustedes ya pueden pagar su máquina. Sinceramente les hablo de todo corazón y con mucha honestidad. Si ustedes hacen un trabajo lindo, van a cobrar, ¿pero con qué? Con maquinarias originales. Aparte de las maquinarias, también las tintas. Las tintas tenemos algunas marcas que son también originales, que ya son conocidas por ustedes. Dime los nombres, por favor. Bueno, tenemos lo que son máquinas en tintas, lo que tenemos son Intensi, Star Bright, Nikki Shara, Eternal, Monk y... O sea, las mejores marcas. Claro, las mejores marcas. Las mejores marcas, las mejores marcas. Que se van a mantener, chicas, en esta temporada que es de playa, que yo ya les he dicho, pues, a veces mantenerse con el maquillaje es difícil. Y ya les voy a dar un consejito también, si quieren mantener un poquito mejor el maquillaje. Ya les voy a dar el consejito de la abuela. Pero, ¿qué mejor? Uno duerme, se acuesta y se levanta, como diríamos, maquillado. ¿Por qué? Haciéndose un buen tatú de cejas, un buen delineado de labios, haciéndose un rellenito de pómulos. Oiga, para siempre. Pero eso sí, con manos profesionales. Porque si se hacen con manos que no son profesionales, olvídense. Olvídense. Igualmente, nosotros utilizamos para el área facial anestesia, para que no sientan nada de dolor. Lo principal. No se siente, no se siente, no tengan miedo, no tengan miedo. Este, tiene trabajitos. Claro, quiero presentar unos trabajos que ha realizado en esta semana. ¡Ay, qué lindo! Ahí como ven, en el área de brazos, ahí tenemos un atrapasueño. Ahí como ven, ahí está el trabajo totalmente terminado. ¡Qué bonito! Primera vez que veo ese diseño, ¿ah? ¡Qué chévere! Lindo, 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 lindo. En la siguiente imagen también tenemos lo que es. Vamos, pasa en la otra. En el área de lo que es. Del hombro, ¿no? Del hombro con. Pero la parte de adelante. Del área del pecho. Ya. Ahí tenemos también lo que es una frase con una plumita. Pero lindo, lindo. ¡Ay, eso! En el área del tobillo. Me encanta. Para la temporada playeros. Pues ahí sí me da un poquito de miedo a mí. Pero bueno, con anestesia no se siente nada. Está hermoso ese. Eso siempre se hace en la gente. Claro, ahí tenemos también lo que es un cliente de nosotros pidió que le hagan el retrato del perrito de él. ¡Oh, miren! Yo pensé que era un tigre, un osito, algo así, no sé. Oye, es un perrito. Sí. ¡Qué precioso! Y ahí tenemos también lo que es en el área de la espalda también otro atrapasoño. Fueron uno de los modelos más pedidos en esta temporada. Sí, sí, sí. Chicas, chicas, si quieren ir, porque todavía estamos en época de planes. Y ese sol, ese sol. Y ahí tenemos lo que es un sol y una luna. Una luna, sol y luna. Fusionados ahí los dos con unas estrellas. Hermoso, me gusta, me gusta. Pero usted lo diseñó eso o ahí la fotografía. La persona trajo la fotografía. A la miren, traigan ustedes la fotografía. Ustedes pueden traer, oiga, no por nada. No es porque este chico trabaje con nosotros, pero es un excelente profesional. Trabaja súper lindo. En fotografías, yo he visto, cuando traen fotografía, quieren poner la foto de su hijito, de su mamá, de su novia. De las personas que ustedes más quieran y quieran llevarlo en su cuerpo, pues, sí, bienvenido, ¿no? Bienvenidos, tráiganlo, tráiganlo. Fabián, ven, porque creo que tienes algo tú que informar también lo de Alex. Eso, claro que sí. Yo lo estoy viendo porque en realidad la estamos pasando súper bonito. Algo importante, chicos, recuerden que estamos en todas las redes sociales, chicos y chicas. Estamos en todas las redes sociales. Ya saben, Peluca y Postizos es uno solo. Por ejemplo, Guayaquil, Ecuador. Y estamos justamente hablando de lo que son tatuajes. Hacemos tatuajes, borramos tatuajes. Y recuerden que también Peluca y Postizos está ubicado en Avenida Las Américas, diagonal al radar del aeropuerto. Estamos atendiendo de lunes a sábado. No cerramos al mediodía. Igual aceptamos toda la tarjeta de crédito. Y también trabajamos con toda la gente profesional en todos puntos, ¿no? Así es. Porque también tenemos lo que es manicure, pedicure, corte de cabello, tinturado, tantas cosas. Y ahora que justamente estamos hablando con Alexis, los tatuajes. Y las máquinas también, Fabián, la máquina de eliminar los vellos. Igualmente también ofrecemos lo que es depilación al láser. Con ocho sesiones está totalmente eliminado el vello. Y también los tatuajes. Es que yo, mira... Depende del vello, porque puede ser más fino, puede ser hasta siete sesiones. Yo quiero comentarles que yo vi un documental. Un documental de una persona que sufrió durante 28 años o 18 años o algo así. Era que no quería acercarse a su esposo porque se sentía incómoda. Tenía barba, tenía gruesa el vello. Tenía muy gruesa el vello. Perdón que interrumpa, pero también hay mujeres que le salen con barba. Sí, pero oiga, esa señora tenía a su esposo y no quería que se acerque. El esposo llegó a pensar que ella no lo quería. Pero no era así. Era el complejo que tenía. Se sentía incómoda acercarse ante su esposo. Aunque yo le vi con algunas capas como gruesas de maquillaje. Pero hay solución, mamá. Ahorita hay solución. Ya hay solución. Solo hay pelucas y postizos. Tenemos la máquina. Nuevamente ponemos los números a disposición de ustedes. Por favor, contacten. No sea directo. Ojo, y amigos, les voy a dar una información con un Facebook. Una página de Facebook que le han hecho que no somos nosotros. Así que mucho cuidado. Ya les voy a dar más información al respecto. Así que mucho cuidado. Pero llámenos directamente a los números. No se vayan a engañar. Con gente que a veces crea nombres parecidos y quiere comunicar a la gente. ¿Qué más tienes que decirnos, Alexis, por favor? Ofreciendo también lo que son los cursos de tatuaje. Pueden acercarse a nuestro local que ya estamos dando los cursos. Eso ya, muy bien. ¿Cómo estamos chicos con cortes? Vamos a ir a un corte, ¿no? O ya, falta un minutito. Carlos, tenemos tiempo. Aprovecho, aprovecho. No sé si podríamos mandar, Carlitos, la peluca de la semana con esa mujer bellísima. Con esa negra, hermosa, la ex de Ecuador, Lady Mina, con la peluca de la semana. En Pelucas y Postizos presentamos el segmento. La peluca de la semana. El modelo que yo les voy a presentar es algo que a ustedes les va a encantar mucho y que sin duda alguna van a venir con la peluca de la semana. Vamos a ir corriendo a buscarla. A continuación, la peluca de la semana. ¡Fascinada ya con mi peluca este modelo que en este momento lo estoy luciendo para todos ustedes! Sé que también se mueren por lucirlo, pero ya saben que la pueden encontrar aquí en Pelucas y Postizos de Laurita Arteaga. No se olvide que esta peluca usted la puede lavar, la puede planchar, la puede secar sin ningún problema, no se le va a dañar. Y el momento de colocársela también tiene para sujetar de tal manera que no se le va a caer y no va a quedar en vergüenza como muchos pensamos. No, no se preocupe. Así que nosotros estamos atendiendo aquí en Pelucas y Postizos de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta peluca sintética de alta calidad, no se olvide, solo aquí en Pelucas y Postizos de Laurita Arteaga. Besitos para ustedes conmigo. Hasta la próxima si Dios quiere. ¡Chau, chau! La Peluca de la Semana Pelucas y Postizos de Laurita Arteaga lideramos en el mercado de la belleza y el entretenimiento. En nuestro local podrá cambiar de look como adquirir todo para su fiesta infantil, temática y hora loca. Además de los disfraces y juguetes de moda. Pelucas y Postizos, Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Teléfonos 5018-132, 5018-134. www.pelucasypostizos.com ¡Hola, hola, hola! Y ya estamos nuevamente con el programa más bonito y más pechacho de la televisión que se llama... ¡El lugar de los hijos! Oiga, tío Lalo, ¿qué tal le pareció a esa lady nina? ¡Oh, linda esa negra! ¡Preciosa! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Preciosa negra nuestra! Así, muy nuestra. Bien ganado su reinado, ¿no es cierto? ¡Claro que sí! Miren, aprovecho la oportunidad como siempre a mandarles un saludo muy cordial para mis negras lindas de todo el país. Ya saben, chicas, miren que ya para ustedes, no solamente para ustedes, bueno, mejor para toda la gente que vea esta tremenda exhibición. Enfoquen, por favor, tremenda exhibición de cabello, ¿ah? Y así les vamos a motivar todas las semanas, todas las semanas, ¿ven? Ahí está. Largo, cortito, ondulado, lacio, puntita virada, mezclado los colores de todo, de todo. Así que, muchachas, esperen porque yo me voy a hacer el Uy y el Ay también, ¿ah? Pero primero voy a... Y ya vamos a pasar también el nuevo segmento del testimonio de nuestras clientes, ¿no? Y ya les vamos a pasar. Pero vamos a unos saluditos. ¿Qué, qué, qué, qué? A Darwin Pillajo desde la ciudad de Ambato, tierra de flores, tierra de flores, flores de frutas, hermosa gente. Linda gente. A la familia Cruz Vargas desde la ciudad de Milagro donde está la Virgencita de Agua Santa. Y donde hay piñas por montón. Sí, ¿no? Allá no hay que llevar piñas. Saludos a Tamaré de parte de Manolo. ¡A Manolo! No, 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 no. Sí. Sí. Al artista Johnny Germán, dice desde Machala, provincia del Oro. Machala siempre nos ven. Oye, linda. Linda señora. Lindo. Venga conozca el oro. Tierra que es un primor. Qué lindo. Lindo, lindo. A Jacqueline González desde la ciudad de Machala también, a Margarita Tuárez, o Tuárez, no, Tuárez de la Maná, desde la Maná, de la Maná, sí, Carlos Montero desde Ventanas, también en la provincia de Los Ríos, a Rosita Cajamarca de Píllaro, desde Píllaro, saludos a Rosita, así es, a Yajaira Quiñones desde la ciudad de Esmeraldas, muy linda. A ver si es que le mandamos, mandemos al nuevo segmento, al nuevo segmento, testimonio de nuestros clientes, mándenle por favor. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Hola amigos de Pelucos y Pastizos, me encuentro aquí realizándome un hermoso cambio de look, lo invito a todos ustedes a que vengan y se realicen un hermoso cambio, bueno yo me encuentro aquí realizándome las cosas de unas extensiones, queda muy hermoso, un besito. Hola mi corazón, es lo que le pese los principios, soy López de la Maná, les cuento que yo traigo la vez con ellos, me parece excelente, las extensiones, espectaculares, pero al máximo, les indico que vengan, y qué visitad, el programa, las tres, las mejores extensiones, es lo máximo, yo enamorada, y aquí no me da un beso. Bueno, no lo digo yo, no lo digo yo Ahí está el testimonio de nuestros clientes Así que sea una más del testimonio Bueno, oiga, hace un momento yo le decía a ti Para que les dure el maquillaje Porque a veces, imagínense si uno está sudadito Le cae la lluvia y ese maquillaje se cae Oiga, hay un secretito de la abuela Yo he escuchado, no lo he hecho, pero lo he escuchado Dicen que darse masajitos con un pedacito de hielo Antes de maquillarse, antes de maquillarse También puede ser con limón Ustedes cortan el limón y se pueden dar un masajito por ahí con limón Sea con limón o con hielo, ¿te has escuchado tú eso? Claro Que dure el maquillaje Yo no lo sabía Ese es el consejo de la abuela Lo que dice el secretario de la abuela, ¿verdad? Sontir Claro, y si no lo hace, pues imagínense con tanto calor que hay en nuestra tierra Se chorrea el maquillaje Dice la gente del teatro De un maquillaje que está hecho sopa Así, sí Hagan la prueba No lo he hecho yo, pero hagan la prueba No está por demás Y vamos con lo mejor que siempre nos damos Siempre, tío Nosotros damos la reflexión de la semana Es bueno la reflexión La reflexión de la semana Porque es importante Es importante eso Como este programa es familiar Siempre estamos con esos detallitos que a la gente le gusta A ver, vamos A ver, comenzamos, ¿ya? Si pueden, tomen la fotito que ahí está en pantalla Ahí está en pantalla Sin motivación no hay sacrificio Sin sacrificio no hay disciplina Y sin disciplina no hay éxito Exacto Cortito y conciso Conciso, preciso Como siempre repito, como siempre repito, ahí va Para los que no cogieron el papelito Y si no tienen el chololar de una vez tomen la fotito Y si no nos llaman también Sí A nuestro local A ver, vamos A ver, entonces, Laurita, permíteme Recordarle a los amigos televidentes Que el show del tío Lalo O de Yatangacho O quieren que vea Lucho Castillo Con una lengua espectacular A cualquier parte del país No se olviden de llamarnos Al 0998281468 Facilito A cualquier hora del día Así es, cualquier hora del día 24 horas del día Ahí estamos Para usted, ¿ah? Un show espectacular Vamos a la repetición de la reflexión Sin motivación no hay sacrificio Sin sacrificio no hay disciplina Y sin disciplina no hay éxito Dígamelo, pregúntemelo a mí Pregúntemelo a mí Porque sí La constancia, ¿verdad, Laurita? La constancia todos los días Oiga Por supuesto, ahí está No sé si me trae una sillita Porque yo me voy a hacer el cambio de luz Voy a hacerme un cambio de luz Y también usted un cambio de luz, tío Un look A ver, vamos Renovador En el 2016 Uno, usted y uno, yo Uno, usted y uno, yo A ver ¿Cómo le vamos a hacer? Uy, ya Déjeme ponerle una Una Me siento acá Me siento A ver, no Sería una chiva, ¿no? Esto se llama chiva Usted siempre en el teatro En el cine Que ha hecho Películas Que ha hecho A ver Baje un poquito la cara El artista A ver Es como Vamos a transformar A ver Porque es natural, ¿ah? Mire por qué Natural, barbas, bigotes, patillas, naturales Solo aquí en pelucas y postizos Ya saben, se contactan directamente con Laurita Arteaga Que está, pero ahí, al punto con las llamadas No está por acá Súbale acá a este otro ladito Ya, bueno Para que ustedes se den Ahí está sobrepuesto Sobrepuesto Pero en realidad Usted no va a ver el ticket Que queda ahí Aquí hay un poquito más grande A ver, vamos Es nuevo Pues el producto Aquí hay un poquito más Un poquito más grande A ver Es como el horio A ver, a ver No, 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 no Por favor Ponme, ponme Mi bordo chivo ¡Oh! Para actores, ¿no? Para actores A ver Este chivo Otra vez la cámara Enfoque Enfoque Ahí está Las producciones Nuevas de televisión Todas las producciones Todas las producciones ¿Cómo usan? Todos vienen Todos Qué excelente, miren Hasta guapo Ha sido el tío Lalo Yo sé que no te hemos Cambiado todavía La peluca A ver Un bigote Un bigote Nuevamente Los números Por favor Para que nos contacten A peluca y postizos Allí está en pantalla Pueden escribirnos Mensajearnos Estamos en todas Las redes sociales O si no Directamente nos llaman O también Al tío Lalo Pongan también El número de teléfono Al tío Lalo 0998 2814 68 ¿Se parece al abuelo O el tío Lalo? ¡No! Oye Parece también Un mexicano Señor Aquí hay de todo Postizos En peluca y postizos Tenemos un poquito Patillas Me encanta Verónica No es el candado Es el candado Pero falta No es el revés Es el revés A ver Verito A ver Verito Así Póngame Póngale así Y le pone arriba El otro modelo Es el de abajo No, más abajo 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 Ahí Y allí Estás confundido Ustedes con otro Ahí Bueno A ver Póngale acá Por delante Ya saben Que para las personas adultas También tenemos pelucas Para mujeres O hombres También hay pelucas Con canitas Solo aquí En pelucas y postizos Es el monje Es el monje No me haga tener ganas De los seriales Bueno Ya Bueno Ahí va Otra vamos Verónica Vamos Cuanto el tiempo Aquí el tiempo Se nos ha entrado De volada Ahí probamos una Una más Y vamos a enseñar Lo que son pelucas Que tenemos aquí En pelucas Ya Bueno Ahora sí tío Permítame Porque está No A ver A ver Yo rápido No Yo A ver Vamos a probar Voy a hacer rapidito Porque el tiempo Acá venga A ver Con el huyelaje Mira esto es peluca Ahí está Mira para los que dudaban Ahí está Ahí está Con cráneo Con cráneo Dímelo ahí Ahí vamos Una ratita Aquí está la peluca Por favor Me enfoca Mira peluca No, no Espérese un ratito Es que no me ponga así A ver Ahí está ¿Tiene regulación O cree que esto va Se va volando El rato se están bailando Ay ya No, seguro Muy bonito Para hombres y mujeres Y para las personas Que de pronto quieran O obsequiar También O donar Ustedes pueden Traer la fotografía De la persona Y le damos Exactamente el modelo A ver Miren esta Cheverísima A ver Yo me paro Para que me enfoque En la parte de atrás Para la parte de atrás A ver Chévere Esta línea Vamos Chévere las pelucas Que siempre mantienen El modelo Ustedes le pasan el cepillo Y listo Vamos con otra peluca más Recuerden Que también estamos Haciendo los trabajos De queratina En los otros trabajos También de los cristales Con los cristales alemanes Solamente acá A ver ¿Cómo fue este modelo? Su cabello pero al momento Mira ese estilo Mira el modelo Oye se parece a Laurita Se parece Guapa Guapa Así mismo Me paro Me paro Para que lo vean A ver Chévere Ahí está Ya bien Vamos otra Chicas A cambiar Vale la pena Cambiar Oiga Présteme una gafa Por ahí ¿Quién tiene una gafa? Présteme Para que lo vean Inmediato Esta está chévere Esta está chévere ¿No? ¿Vean la gafita? A ver ¿Saben una cosa Que no se necesita Ni siquiera de peinilla? ¿Por qué? Porque ven Porque a veces Viene como Y que a mí me gusta Alvaro A mí me gusta Alvaro No ya mismo Con otro no me ve Miren chicas A ver Miren la parte de atrás Ahí está A ver Por eso yo les dije Todas las Las candidatas reinas Muy pobres Estuvieron aquí Qué bueno Sí Me parece Muy buena elección Eso Se están guapeteando Más todavía Con todas las personas Extenciones Cabello natural De aquí Pelucas y postizos Recuerden que estamos En todas las redes sociales Y ahí ustedes ven Los números telefónicos De Pelucas y postizos Ahí vale la gafa Présteme Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me encanta Vamos a decirlo de español ¡Arza guapa! ¡Oh! ¡Miren que me he estado! ¡Miren! ¡También! ¡También! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Chevé! Vamos Ahí está Me gustó hasta las gafas Otro modelo Me hice la producción ¡Vamos! ¡Ven a ver a ver a ver! ¡Eso! Bueno Oye Esto está chévere Usted ahorita está probándose Una peluca No se olvide La Academia de Lady Ah ya Sí Ya Más tardito Terminamos con una claquetita Ahí va a salir la claqueta Allá mismo está la claqueta Ya salió Pero volvemos a sacar ¡Qué bonita! Disculpadá Porque todo al apuro Pichachi Pero de todas maneras Todas las quinceañeras Como yo Chicas No necesitan cinturarse ¡Nada! Ahí está Está muy bien A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa cama? No hay otro modelo No hay otro modelo El tiempo se nos termina Vamos a venir Ahí está Gracias Verónica Pero parece que me puso al revés Aquí No, no, está súper chévere Con esa peluca nos vamos a despedir Bueno, al guapo le queda todo Bueno, tío, gracias por estar con nosotros en este programa Bienvenido 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 Son las puertas abiertas Muchas gracias No dejen venir Me ha dado mucho gusto tenerlo aquí Muchas gracias Un honor Estaremos dispuestos siempre que nos inviten a estar acá Con una gama de situaciones, de show, de números Para que ustedes puedan disfrutar Ahí está tu número en pantalla Para que lo puedan ver Sabe trabajar el tío El tío Lalo sabe trabajar con títeres ¿Cuándo viene con los títeres? Para la vida ¿La próxima semana? Bueno, ya está Sí ¿Tú reto? Bueno, justamente el número del payasito También usted lo ve en pantalla Todas las personas estamos aquí para trabajar Bueno, un agradecimiento total A todos los televidentes por haber visto nuestro programa Nuestro programa familiar Sí, Fabito, espérame un ratito Chicas, un detalle Más de 500 modelos de pelucas En diferentes colores En tamaños Con cerquillo, con flequillo Con honditas Con punta virada Láceos más largas Mediadas de todo Vengan con toda confianza Que aquí estamos para atender Eso Muy bien Nos vemos Nos despedimos Así que no dejen de ver Pelucas y postizos ¡Chao! Hemos presentado Pelucas y postizos La nueva industria de la moda El programa que ayuda Va a cambiar tu luz De forma inmediata Aquí por la señal de RTU Cuando estoy contigo Seguro en este mundo Ya Me han avisado a ti Porque hay una Toni